Muy buenos días a las mujeres que hoy se encuentran esta mañana, mujeres guerreras, valientes, dedicadas a sacar adelante a nuestras familias. Hace ya un año nos embarcamos en un viaje de esperanza y empoderamiento, con una inversión sin precedente del gobierno del estado de Tlaxcala, creamos el programa de apoyo a mujeres jefas de familia. Este programa que ha impulsado nuestra gobernadora ha llegado a todos los rincones de nuestro estado. Hasta el momento hemos empoderado y dado seguimiento a 600 jefas de familia durante el año 2022. Y este año, en el 2023, 600 más. Un total de 1.200 mujeres en todo el estado de Tlaxcala. No me cansaré de agradecer la oportunidad de brindarme el apoyo que inicialmente era para mi amada hija Verónica. Que en paz descanse. Mi reconocimiento al trabajo incansable de mujeres como ustedes, presidenta y gobernadora, que son una inspiración para nosotras, en memoria de mi hija, y a nombre de mis cinco adorables nietos, les doy las gracias por su invaluable apoyo. Buenos días y bendiciones para todos los presentes. Tomarnos de la mano, caminar juntas, de saber que cuando sabes que no estás sola, te es más fácil el caminar. El 60% de los apoyos de mi gobierno están encaminados a las mujeres. Yo hoy hago todos los días lo que me encanta, que es servirles. Y agradezco su oportunidad de poderme permitir estar en este momento más bello de mi vida y que ustedes también vayan logrando sus propios sueños. A trabajar fuerte, que hay que hacer todas una nueva historia para cada una de nosotras. Muchas gracias. Gracias por todo.